Música Nuestro alcalde don Rodrigo Delgado Mocárquer y el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine presentaron en nuestra municipalidad la promulgación de la Ley de Agilización de Trámites para la Creación de Empresas que reduce de 27 a 16 días el proceso de constitución de sociedades. Esta ley beneficiará a 500.000 pequeños y medianos empresarios que actualmente actúan como personas naturales en sus negocios ya que les facilita el acceso a crédito y se publica gratuitamente en el diario oficial. Música